Después de tanto te vuelvo a ver y no me da nada Ya no siento nada, ya no siento nada Y sin hablar nos dijimos todo con la mirada Que ya me olvidaste y ya te he olvidado también Y qué más te puedo decir He conocido a alguien que me quiere y he olvidado todo lo que quiere Y hoy ya tengo un nuevo amor que ya sanó Mi corazón ya no me duele Aquellas noches que lloré en mi habitación Solo me vieron las paredes Sé que me olvidaste y yo a ti también Hoy tengo un nuevo amor que ya sanó Mi corazón ya no me duele Aquellas noches que lloré en mi habitación Solo me vieron las paredes Sé que me olvidaste y yo a ti también Hoy ya tengo un nuevo amor que ya sanó Mi corazón ya no me duele Mi corazón ya no me duele Aquellas noches que lloré en mi habitación Solo me vieron las paredes Sé que me olvidaste y yo a ti también Yeah, 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 ya, 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 ya Mi corazón ya no me duele Gracias.